Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Ana García Hernández reaccionó a las recientes informaciones que arrojaron desde la Corte Sur de Nueva York en los avances que siguen en el caso en contra de su esposo por narcotráfico. Sostiene que los fiscales no poseen las pruebas necesarias y concretas para el juicio y que su defensa logrará probar la inocencia del exmandatario hondureño. La ex primera dama expone que son rumores y chismes que hacen ver al imputado con más volumen en dichos cargos que difaman al expresidente Juan Orlando Hernández. La ex primera dama Ana García de Hernández reaccionó a las recientes informaciones que se desprendieron desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre los avances del caso que le sigue a su esposo Juan Orlando Hernández por narcotráfico. García sostiene que los fiscales no tienen ninguna prueba concreta para incriminar al expresidente hondureño y que la parte defensora logrará demostrar su inocencia. El juicio está programado para el 18 de septiembre de 2023 y se hará en simultáneo con los también acusados Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional, y Mauricio Hernández, ex oficial de la Policía. Hace unos días, la Fiscalía entregó un resumen de las pruebas que tiene. En los primeros argumentos expuestos se dice que Hernández Alvarado habría solicitado ayuda por medio de alcaldes involucrados en el narcotráfico y otros narcotraficantes para sus campañas proselitistas en busca de la presidencia en Honduras en 2013 y 2017. A cambio de ese aporte económico del narcotráfico, el ex gobernante les daría protección. Mediante la cual pretende introducir dentro del proceso el testimonio de oídas, lo que en Honduras llamaríamos testimonio de chismes, de parte de algunos de los testigos narcotraficantes confesos. Número uno. El abogado Raymond Colón y Juan Orlando trabajan constantemente en la revisión de la información que les ha proporcionado la Fiscalía y hasta el momento no han encontrado ninguna prueba en contra de mi aposo. Número dos. Hace unas semanas atrás, el juez Kevin Castell nombró a una abogada como coordinadora de la información clasificada. Número tres. Recientemente, la Fiscalía presentó una moción inlímite. La ex primera dama, Ana García, expresa la posición de Juan Orlando Hernández, la cual señala como una conspiración de narcotraficantes y una venganza geopolítica en contra de su esposo. Y comparte un video de un periodista reconocido para agregar que sus palabras son ciertas y que Juan Orlando es una víctima de políticos y narcotraficantes, ya que los Estados Unidos lo señalan como un criminal narcotraficante de Honduras. ¿Por qué Juan Orlando es víctima de una venganza, de una conspiración y de una negociación geopolítica? Aquí quiero compartirles hoy un video de un reconocido periodista que explica algunas razones por las que mi esposo está detenido en Estados Unidos. Coincidimos con un alto jerarca militar en un supermercado. Y me dice, ¿sabe usted, me dice, por qué Estados Unidos pidió a Juan Orlando Hernández, me dice? Y un alto jerarca, de los hombres que estuvo más cercano al expresidente de la República, hoy siendo juzgado en los Estados Unidos, porque les construyó una terminal aérea ahí en Palmerola, dice. Y eso los gringos no se lo perdonaron nunca, nunca se lo perdonaron, dice. Que nos bajamos dos avionetas con agentes de la DEA, porque eran narcoavionetas, nos las bajamos y ahí iban infiltrados agentes de la DEA. Eso no se lo perdonaron nunca, me dice. Construir la terminal aérea civil en Palmerola y el haberse bajado esas avionetas, dice, eso fue lo que no le perdonaron los estadounidenses. Juan Orlando es inocente, víctima de una negociación y conspiración geopolítica. Él pronto volverá a casa. ¿Cuántas mentiras más se sabrán del expresidente Juan Orlando Hernández? Que en dicha entrevista se le pregunta a Job sobre el cargo que mantuvo su hermana Hilda Hernández como ministra de Comunicaciones, lo cual él ofrece otra información sobre el cargo ejercido que para muchos fue nepotismo. El exmandatario señaló que el cargo que según era destacado por su hermana, el cual en artículos de la Constitución infringieron la ley. En las aclaraciones de Job dice que fue una asesora en lo cual existen artículos en las leyes que permiten ver el engaño al pueblo hondureño tras el lucro recibido. Facebook, precisamente, no es que lo diga yo, la definición que tiene ahí precisamente en pantalla es ministra asesora al Ministerio de Estrategia y Comunicaciones. Pero ahí está, ministra asesora Hilda R. Hernández Alvarado. Se define como ministra y le pregunto yo, hay una confusión. Usted mismo, Fernando, lo ha explicado. Al hablar de ministra asesora es porque no maneja cartera. Aquí en Honduras el presupuesto es manejar cartera. De eso precisamente se trata la diferencia. Existen otros ministros que son responsables de recursos, de manejar recursos financieros. De eso se trata precisamente. Son temas más honoríficos que de una formalidad legal que administre cartera. Eso lo explica fácilmente y como usted lo leyó ahí, asesora. Claro, pero recibe un sueldo. O sea, vaya, a lo que voy es que, presidente, el artículo 150 habla de que, bueno, vaya, es que aquí el problema es interpretación también constitucional. Pero dígame, es que me había dicho usted que no era ministra. Y yo lo que le pregunto es, ¿es ministra o no es ministra? Ella es encargada de no administrar recursos. Eso es lo que cuida el Estado hondureño al tener esa prohibición y por eso se cumple. El ex líder del cartel Los Valle Valle hizo su primera aparición en redes sociales tras regresar de los Estados Unidos, donde cumplió su condena de 10 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas. En un video compartido en plataforma de TikTok, un usuario publicó un clip donde se ve a José Inocente Valle sentado y relajado en una silla revisando su celular y escuchando la canción Cuna de Oro del grupo musical El Roble Copaneco. Asimismo, se ve a José Inocente, escapo de la droga. Para lo que comentan, miren la humildad de Chentío Valle como se le conoce. No obstante, se desconoce la ubicación del lugar donde se encuentra. Sin embargo, el video tiene más de 18.000 reproducciones. Dicho en comentarios sobre el clip son, dígale al líder que dé chamba. El clan del narcotráfico Valle Valle operó durante décadas en el área fronteriza entre Honduras y Guatemala, como amos y señores de la zona. Ahora, esa agrupación que supo encumbrarse como la más prolífica del país en esa actividad criminal parece haberse convertido en una tenue agrupación de la cual solo quedan células, ya que sus cabecillas y fundadores fueron arrestados y gradualmente extraditados hacia Estados Unidos y recientemente fue liberado y deportado hacia Honduras. En un video compartido en TikTok por un usuario se observa a Chentío, como también se le conoce, sentado y vistiendo una camisa color gris, pantalón azul, zapatos tipo tenis y utilizando un teléfono. De fondo suena una canción emblemática para la familia Valle Valle. El video rebasa las 18.000 reproducciones en TikTok y se ha colmado de comentarios de apoyo para José Inocente Valle. José Inocente Valle llegó el 31 de marzo al país luego de cumplir una condena de 10 años en Estados Unidos por narcotráfico. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.